Y una visita especial tenemos acá en nuestros estudios, se trata de Virginia Zuluaga. Le damos la bienvenida, bienvenida Jujuy. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Victoria. Victoria, perdón. Sí, sí. Ya te bauticé. Me bautizaste, no importa. Bien, todo bien, gracias por invitarme. Bueno, recordemos que ella ha sido integrante de Las Leonas, estuvo jugando, o sea, participó en los últimos Juegos Olímpicos, creo que ahí se marcó un poco tu despedida. ¿Cómo fue tu despedida? Sí, mi último partido internacional fue contra Holanda, que fue en los Juegos Olímpicos en el 2016 en Río de Janeiro. Cuánta experiencia, ¿no? Sí, la verdad que uno no se da cuenta tal vez cuando es más chico y está ahí todos los días en el cenar entrenando, pero cuando van pasando los años, como a todos les pasa, lo valora cada día más. ¿Estuviste en lo que es la época dorada del hockey, se puede decir? Sí, puedo decir que mis maestras fueron las que hicieron en la época dorada. Tuve la suerte de estar con jugadoras con muchísima historia, las cuales sigo admirando, que, por ejemplo, nombro a un par, Lucha y Mar, que bueno, con ella compartí cancha, jugando, Sole García, con Mechimar Galot, Mariela Antonisca Legula, un montón de nombres con bastante recorrido de historia. Me imagino el significado de haber jugado con Lucha, ¿no? Digo, por todo lo que ella significó dentro del hockey argentino. Y ella es única y entonces fue único jugar al lado de ella. La verdad es que también lo mismo, todos los días vos la ves, hace cosas maravillosas, no lo podés creer. Y uno también, obviamente, en lo cotidiano es una amiga, es una compañera, no te das cuenta, pero decís que gracias a Dios estuve en el mismo momento en la cancha con ella. ¿A qué edad comenzaste con el hockey? A los cinco años. ¡Oh, chiquita! Sí, re chiquita. ¿Y en qué club? Banco Hipotecario, mi primer club. ¿Después? Después, en un momento Banco se disuelve, que bueno, ahora siguen jugando en Banco Hipotecario, sigue siendo un club, tiene hockey, cancha sintética y demás, pero en ese momento se disolvió y yo me cambié a Lomas Athletic, donde también es un club con muchísima historia y ahí me desarrollé toda mi carrera hasta que me mudé hace cuatro años a Mar del Plata, porque yo soy de Buenos Aires de toda la vida y ahora estoy jugando en Mar del Plata Club. ¿En qué, digamos, ingresaste a la selección argentina? ¿Cuándo te convocaron? ¿En qué edad? Cuando yo tenía 17 años. Hice un poco el proceso al revés, porque me convoca Gabriel Minadeo a los 17 años y después, mi primer viaje, creo que fue a los... no me acuerdo a qué edad, empecé ahí, fuimos a una Copa América a Bermudas a jugar y después de eso hice mi proceso junior, jugué mi Panamericano junior, mi Mundial junior y ahí volví con las grandes. La verdad que significa mucho, ¿no? Viajar por el mundo, jugar partidos, como que te vas adaptando a una serie de movimientos, digamos, ¿no? Sí, es un estilo de vida y hoy en día, con 30 años, me sigue sorprendiendo, porque, por ejemplo, ahora en julio me voy a jugar a Bélgica y sigo conociendo gente extraordinaria y es gracias al deporte, es gracias a lo que hice y a mi carrera. También me pasó cuando me fui a vivir de Buenos Aires a Mar del Plata. Yo me fui a jugar a un club, que es Mar del Plata Club, donde me abrieron las puertas de par en par y conocí, gracias al deporte, a un montón de personas y pude insertarme mejor en la sociedad. El deporte siempre estuvo al lado mío y por ahí... y hoy en día, como dije antes, me sigue sorprendiendo. ¿Cómo se le dio una previa, por ejemplo, a los Juegos Olímpicos antes de un partido, en Las Leonas? ¿Antes de un partido? Sí. Y son, no sé, es muy especial. Ya la noche anterior ya estás pensando, se está viviendo algo especial, ya en el rival, contra quién vas a jugar, te vas imaginando jugadas, vas visualizando el momento en que entras al estadio. Tenemos nuestros rituales, la música que tiene un orden antes de llegar a la cancha y la última canción, que bueno, que es donde movemos el micro de lado a lado, que siempre lo filman porque le llama mucho la atención. Un micro por ahí de dos pisos lo movemos de lado a lado cantando una canción que es la que cantamos antes de bajar. Y son un montón de pasos que vamos viviendo como equipo, que por ahí hoy escucho una canción y me hace acordar a esos momentos. ¿Cuántos logros con la selección argentina? Y muchos, la verdad es que muchos. Y logros no los llamo solamente a ganar medallas y podio, que nos malacostumbramos con Las Leonas porque siempre lo tenemos, sino también el haber entrenado todos los días en el Senar hizo que mi vida fuese muy especial y poder hacer lo que más me gusta. Pues es que hoy veíamos las imágenes que teníamos en pantalla, el trabajo que venías haciendo en Palpalá, justamente te veíamos ahí. ¿Cómo le enseñabas a la chica? Porque es lo básico, digo, ¿no? Bueno, sabemos que a Jujuy le falta mucho, hay que seguir trabajando, no faltan canchas sintéticas también. Qué bueno que hayas llegado, digo, para volcar toda esa experiencia que has tenido. La verdad es que a mí me gusta mucho esto de poder, es como siempre digo, que quedarse con todo lo vivido y toda la información que uno tiene vale la pena cuando lo compartís. Y yo aprendo más con las chicas que las chicas conmigo. Y hoy, por ejemplo, las cosas que les remarcaba son detalles que para mí son fundamentales, que es la técnica individual, que soy muy hincha con eso, muy obsesiva. Y espero dejarles por lo menos algunos tips que yo sé que les va a ayudar, que les va a servir. Entonces, nada, la verdad es que lo disfruto mucho, venir acá, estar en la cancha sintética ahí con las chicas, y poder aportarles lo que pueda desde mi lugar, tanto en el hockey como en charlar, contarles cosas. Bueno, lo que va a suceder justamente este sábado, ¿no? Que va a ser más charla con todas las que van a participar. Mañana a la mañana vamos a tener una charla donde las jugadoras de la selección de Jujuy, que son en sub-14, sub-16, tienen pronto un torneo que es el regional, que es muy importante, y ahí vamos a poder charlar de un montón de cosas, de dudas, preguntas, absolutamente todo lo que quieran. Bueno, lo importante es eso, que estás en Jujuy, estás dejando una enseñanza bárbara para todos. ¿Qué te dijo Ana Cadena, quien es la presidenta de la Asociación Jujuy? La verdad que a Ana, que está acá, la gente por ahí no la ve por la tele, pero hay mucha gente que está detrás de esto, le quiero agradecer. Espero que la acompañen con su proyecto de club, con su proyecto de asociación. Se necesita gente que empuje, que tenga una mente abierta, que pueda llenarse de un grupo que tenga esa misma mentalidad, y que la escuchen, que la apoyen para que se pueda llevar a cabo. Una pregunta técnica, ¿dónde se juega mejor? ¿En cancha con arena o en cancha con agua? Cancha con agua, 100%. Así que espero que cuando hagan una de agua, me inviten a la inauguración. Así que, bueno, si es otro hockey, totalmente. Gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes. Ahí estaba Victoria Zuluaga, ahora lo dije bien. Ella fue ex-Leona y hoy nos visita, está dejando toda esa experiencia acá en nuestra provincia. Hacemos una pausa, enseguida tenemos más información.